En línea, estuvimos en el video en vivo vendiendo las coltas y compraste las coltas y todavía se va a llevar ahorita esta de Major de Chachara Y pongo a veces lo nuevo y pongo lo usado, punto, todo Mira, esa está bonita, es una toalla para... Ándale, mira Pero tú ya recuperaste tu inversión de 900 Sí ¿Y cuánto más o menos le has hecho de ganancia a esa de 900? Yo le calculo mil dólares Mil dólares de ganancia Te digo una cosa, yo sé Dimify Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Me encuentro el día de hoy con nuestra amiga Daphne otra vez Daphne, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Ya ni la estamos extrañando a Daphne porque el Daphne diario está viniendo a reinvertir Estoy bien feliz de que vuelvas por acá otra vez Yo también, yo más, imagínate rápido ganancia Y ayer compró en línea, estuvimos en el video en vivo vendiendo las coltas Y compraste las coltas y todavía te va a llevar ahorita esta de Major de Chachara Entonces, pues tú hazme el honor de abrirla Hazme el honor de abrirla si quieres, es que para que vean ahí en la cámara ¿Qué es lo que va a salir? Ya se está llevando esta, de hecho te ibas a llevar otra pero te la ganaron Te la ganaron Nos la ganaron porque pues, yo estábamos comadreando y con esto también se ve muy buena Sí, y de hecho te viene muy parecida a la otra porque la otra te traía producto de bebé Y también traía sábanas que era lo que le digo que le conviene para hacer bandos con la paleta de coltas que va a llevar Entonces, pues aquí, esta es como para las almohadas, ¿no? Chavas, pero te desean hacer este otro color ¿Cómo se llaman estas? Para aguas, para los niños ¿Con porcinas estas? Ah no, son para manteles para la mesa Guayas Más tábanas Deberíamos de sacar estas para arena Y ahora voy a sacar estas Para la ropa no nada De vez en cuando cuando la gente quiere comprar la ropa ya está listo y podemos salir adentro Esto es un corralito, mira ahí está Mínimo cuánto te crees que salga este corralito Pues lo, debe de ser carito No dice por ahí el precio Este de acá 58 dólares dice la señora del Costco Dice Y bueno, a ver, muchas gracias Y que me gusta, ¿pás para la gente? O sea, cojines Te viene marcado con precio de 11 dólares Esto te viene creciendo como un disfraz Un disfraz Mantelitos Estos mantelitos Para la mesa así Como para los niños que vienen con precio de 3.99 cada uno de estos mantelitos Mira Almohadas Ya que te ganaron la de almohadas Ya que te ganaron la de almohadas Y andale Este sitio como para bañas Almocotinas Mira Más mantelitos Toallas para el baño Mira que bonito Oye, sí te salieron varios Este, este De sábana De sábana Mira una comida Déjame si quieres Si quieres voy a agarrar poquito el teléfono Ya yo voy sacando So I can get it Y yo veo Más mantelitos ¿Cuánto te salió esto? En 2.75 2.75 Mira Cobijas eléctricas El fondo para las arriba de los colchones Ahí hay otra sábana Se me hace que es COVID Sí, es una colcha Colcha Mira los Cojencitos Estos para las Para los de colchas también Estos tapetes Estos de una colcha Pues la de esta térmica Esta te sale como 60, 80 dólares Mira Estaba de 100 dólares Estaba en 50 en especial ¿Qué tal es esta? Sí No viene el precio ¿Y sabes que te recomiendo? Que puedas vendernos así como más Mira Mira la otra sábana ¿Sabes que te la estás llevando a Tijuana las cosas? Te recomiendo que pues este Cobres el envío Y este Puedas darle un dinerito aparte Pero ya con esta como dice Que te sale 50 dólares Y todo el chancharero Pues ya porque Sí Esta cobija Pues sí Yo la verdad te digo porque Siempre pongo a mi hija Ajá A ventas de garaje Venta de garaje Y ella rápido le saca Estoy en una venta de garaje Y todo es nuevo Entonces Rápido se va Se entretiene Sí Y esta es para ella Mira hay varias almohadas Ojalá que Pues muchas son Ojalá que le saques a esta ¿Ocupas dejarnos saber la siguiente vez? Sí Si le sacaste a esta A mi como que me intriga un poco Porque Saber Saber si si se le saca o no Yo por ejemplo puedo decir Bueno es que viene mucha chachara Pero la gente también le gusta Pero la gente también le gusta Te digo que La chachara Siempre te compras más Y estas chiquitas Porque te digo Y estas chiquitas en la tienda Te salen 10, 15 dólares 20 dólares de volada Mira esta que bonita esta Sí Mira y salieron varias De estas y estas se van Y más que suave que todo está marcado con el precio Entonces igual aunque las ventas en una venta de garaje Les puede decir a la gente Mira te sale tan No porque es que pones ventas de garaje de cosas nuevas Exactamente No es tan 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 de garage Exactamente No exactamente A mi lo que me gusta a mi hacer Y pongo a veces lo nuevo Y pongo lo usado Punto todo Mira esta esta bonita Es una toalla para Andale mira Mínimo 20 dólares Mira esto Ya que la vende Mira una maleta Te voy a buscar uno eh Leo Vas a ver Mira la maletita Sí cierra los zippers Sí Ya está ahí Jorge Leo Sí sí cierra el zipper Te digo ya ya con esto Ojalá que sí te salga Nos vas a tener que decir Darned Yo te digo pero a la próxima Sí me dices Ajá Si te salió Este o también a lo mejor Alguien está interesado en comprártela Así como está Así como está Igual también estás dispuesta a venderla Obviamente vas a tener que cobrar un poquito Por la transportación Y por la aduana Y luego la entrega y todo Exacto Pero les va a salir de todos modos Si yo las vendo tal cual Salen pues aquí este A Tijuana A Tijuana ¿verdad? A Tijuana que es lo más cerca que yo puedo salir Este Se van Exactamente Yo te las llevo Pues ahí está Te las llevo así como están Bueno a lo mejor te quieren comprar 10, 20 piezas de aquí A lo mejor Mira por ejemplo Mira los colchones Sí Esto se lo pones arriba del colchón Y te evitas ir a comprarte otro colchón de 200, 300, 400 dólares Estaría rico A ver mira Sí estos son fonds Sí Se lo pones arriba de tu colchón Y es como si tuvieras colchón Nuevo Y entonces salen como 40, 60 dólares Es de esos Las cosas grandes ya te sacan Sí Mira Ah mira hay otra set de sábanas Sí Mira y es king size Le queda a mi cama Ah ya vieron Te la compro Te la compro Mira allá aquí abajo que hay Otra cobija térmica Esas son mínimo de 50 dólares Otra térmica Otra térmica Mira Oye ¿Sabes qué es lo que se me hace padre de De ir a Aquí está el precio Ah 80 dólares 80 dólares Con que la vendas en 40 Ya le estás sacando un buen billetito ¿Sabes qué es lo que me gusta? De que está la opción De que inviertas con no tanta cantidad de dinero Sí Pues es lo que te digo Para todos mis bolsillos Y eso está bien Exacto Porque yo sé Yo entiendo el hecho que digas Ay bueno es que no estoy segura Si le voy a sacar A lo mejor no me la saco 100, 200 dólares de ganancia Pero la inversión fue muy baja Sí Pero te voy a decir que mi experiencia Este mes que he estado aquí Que he invertido variado Si le sacas la inversión La verdad que sí Sea cual sea la pala Lo sacas Dime si es mejor tú A estarte acomodando a tus inversiones A vendir a distribuir A irte a meter a lo mejor 8 horas diarias a un lugar 5 o 6 días a la semana Ah no Yo te voy a decir Este Experiencia propia Yo lo empecé a hacer como hobby En lo que estaba en mi embarazo Y yo ahora yo ya no trabajo Exactamente Ya me quedo con mi hijo Ya estoy en mi casa Y a lo mejor es más friega A lo mejor es más trabajo Pero es tu propio trabajo Es tu propio trabajo Es tus propios tiempos Exacto Tu propio tiempo Tú trabajas cuando tú quieres Y te pones tus días de descanso fijos Exactamente Solo tu horario Te lo pones tú Exactamente ¿Cuánto es lo más Que has invertido Daphne? En un palet O sea que digas ¿Sabes qué? Esto fue lo más Que he pagado por un palet Yo creo que una de JCPenny Que me llevé Este Pero me salieron cosas Este Muy muy buenas Todo de excelente calidad Todo de las lámparas Sí Todo nuevo Cuéntale las de las lámparas Me salieron lámparas Hasta de 600 dólares De 600 dólares ¿Qué marca era? Tiffany 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 Me salieron como unas cuatro Wow Desde Tijuana Se vinieron a comprármelas a San Diego ¿Cuántas te compraron? Dos ¿Y cuánto las diste? Una doctora Una doctora Me dijo Yo las quiero ¿Y cuánto las diste cada una? Esas eran chicas Pero las di como en 60 70 dólares Ok Pero eran unas chiquitas Ok Y ella emocionada Pues eran nuevas Empacadas Todo sellado Y dijo Me las llevo ¿Y cuánto fue lo que invertiste En esa palet? 900 900 ¿Cuánto le sacaste Esa de 900? Una próxima Porque te puedo asegurar Que todavía tienes producto De esa de 900 Yo todavía tengo producto De ganancia Ahorita venía Vendiendo un De los Este Carros eléctricos De los de niños Ok Que me salió Nuevecito Una moto así De policía Grandísima Y cuánto Ahorita yo sé Que todavía tienes producto De esa de 900 Que invertiste Pero tú ya recuperaste Tu inversión de 900 ¿Y cuánto más o menos Le has hecho de ganancia A esa de 900? Yo le calculo Mil dólares Mil dólares de ganancia Te digo una cosa Yo sé Dimify Yo sé que es posible Porque yo lo he hecho Sí Y te digo Y me falta vender Esa Ya ahorita Te aseguro Que lo que vendas De esa palet Ya es ganancia Sí, no Todo ya es ganancia Y digo Estoy muy contenta Y es la razón Por la que vengo Muy seguido Exacto Porque Pues tú estás siguiendo Todos mis consejos Al pie de la letra Bárbara Si me paso todos los días Viendo tus videos Muchas gracias Ya somos comadres Aquí de la inversión Y te digo una cosa Yo hago lo mismo O sea Yo tengo que estar Constantemente reinvirtiendo Si no reinviertes Lo que sucede Es que te empiezas A estancar Con la misma mercancía Y tus ventas reducen Hasta un 60% Sí Entonces si tú quieres Tener constante Inversionistas Cercas de ti O sea Que tú les estés surtiendo Tienes que seguir reinvirtiendo O sea Es parte del negocio Yo saco mi ganancia Y vuelvo a invertir En otra cosa Diferente Y yo sé que lo voy a sacar Exacto Y de todo modo Diga Ya estáis renta Ya pagué mi renta Es todo La verdad que sí La verdad que me encanta Me encanta que sigas viniendo El que tú vengas otra vez Eso significa que te fue bien En tu inversión Sí Y lo recomiendo al 100% Muchas gracias Porque te digo es verdad Es verdad Uno tiene diferentes tácticas De vender Exacto Pero cualquiera que implementes Te va a salir Exactamente Eres la mejor Sí Yo espero seguirte viendo Espero seguirte viendo por acá Porque aparte de que nos echamos nuestra comadreada Pues obviamente me encanta que sigas viniendo a invertir Que te vaya bien Que la distribución de tu mercantía Y espero que en cuanto Mira Daphne ya está sacando ventaja De las compras en línea De las compras en línea Y demás Así que pues Muchas gracias Daphne Sí Muchas gracias Mira ya este Ya lo único que le hace falta guardar Esa está buenísima Esa está para tu bebito Sí Esa se la sacas y vendes toda aquella Esa para tu bebé Así es Así que Muchas gracias chicos Muchísimas gracias por estar aquí Si eres nuevo Y te gustan las entrevistas Pon ahí hashtag Tag entrevistas Para que obviamente nos demos a la tarea De traerte más entrevistas Que te gusten Y te agraden también a ti Por favor No se te olvide suscribirte Si eres nuevo Deja tu like Muchas gracias a todos Los que siempre dejan su like Bien puesto ahí Nos vemos amigos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Vamos a resucitar los muertos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver